En mi casa están cobrando 20 lempiras, pero si nos dejan abajo en el empedrado los cobran 15. ¿Han aumentado ellos el precio? 5 lempiras le aumentaron. ¿Cómo lo mira usted? Pues yo creo que es mucho, porque la mera verdad, el bálsamo no está tan largo. ¿Anterior le cobraban 15 lempiras? Sí. ¿Hace cuánto le aumentaron? Ya tienen como un mes. Como un mes, ahora nos encontramos con otras de las vecinas, ¿no es correcto? Nos mencionaba usted el cobro, el aumento. Yo creo que no es correcto usted porque la verdad es que nosotros somos pobres. Usted sabe que somos pobres y no es justo que estén cobrando 20 lempiras. Porque lo que ellos han cobrado siempre han sido 15 pesos y de presto ellos pusieron ese precio de 20 pesos. ¿Qué argumentan ellos? ¿Por qué el aumento de 5 lempiras? Bueno, lo que ellos dicen es porque dicen que ellos gastan cosas en esos mototaxis, pero usted sabe que nosotros no tenemos culpa en eso. ¿A dónde van ustedes? Hasta el bálsamo. ¿Se da cerca? Es que nos queda muy largo usted. Está cercano.